Buenos días amigos, soy Mayo Fragrances Buenos días amigos, aquí estamos, hoy es viernes ya, fin de semana ya próximamente que disfruten todos ustedes este día, la fragancia del día hoy, The Fragrance of the Day es Escape de Calvin Klein, cuantos de ustedes ya la tienen en su colección, cuantos de ustedes se enamoran de esta fragancia, esta fragancia es una clásica de Calvin Klein de los noventas me trae muchos recuerdos esta fragancia, ese olor a madera, cítrico, aromática, tiene las notas más altas de melón y de mango pero es una fragancia muy buena, clásica, muy barata que se las recomiendo a todos ustedes si quieren enamorar también a sus mujeres esta fragancia es muy buena, es de las fragancias baratas de Calvin Klein pero valen la pena, es de los noventas y es clásica porque siempre van a tener buenos cumplidos y esa estela de aroma va a estar siempre en el pasillo en donde estés porque va a dejar esa estela de tu fragancia donde sea todo mundo va a oler esa fragancia porque es muy buena y tiene buena duración, tiene una duración de 3 a 8 horas en tu ropa, of course va a oler mejor obviamente y el precio es de, vamos a empezar con 18 a 35 o a 40 dólares esta fragancia es una belleza, me trae muchos recuerdos de high school, yo se la quitaba a mi hermano mayor cuando yo estaba en high school yo se la quitaba y me ponía yo cada rato, no me canso de olerla, es una fragancia muy buena, se la recomiendo mucho a todos ustedes amigos y esa es la fragancia de hoy, Escape de Calvin Klein para todos ustedes que quieren comprarla, por favor comparten mi video a sus amigos para que sepan de Mayo Fragrances, la Fragrance of the Day que es las mejores fragancias al día que me pongo yo todos los días, es una nueva diferente y por favor dejar su comentario, dejar un like y suscribirte al canal por favor y muchas gracias a todos ustedes nuevos amigos que aquí estamos en mi canal, muchas gracias para todos ustedes, aquí seguimos muy pronto, que disfruten su viernes, que disfruten su fin de semana que aquí vamos a estar otra vez el lunes si Dios quiere con otro nuevo video Fragrance of the Day, aquí estamos para hoy viernes, es Escape, a disfrutar sus viernes amigos, buenos días, buenas noches y aquí estamos muy pronto, saludos, yo soy Mayo. ¡Gracias!